¿Cómo andan mi gente? Aquí les saludo a su compa el Junior de Modesto y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones así cuando suba un nuevo video en caliente les llega la notificación y no se pierden el nuevo video y también les encargo que dejen su like y su comentario en el video se los agradecería mucho y ayudaría mucho a mi canal y hoy les traigo un nuevo tutorial que se llama los cuadros de peso pluma y Tito WP y la canción está en tono de C Mayor en un acordeón de Mi y también los invito a que me sigan y me apoyen en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Instagram, YouTube y Tik Tok y también para toda la gente que estén interesados en comprar tutoriales me pueden mandar un mensaje a mi Instagram el Junior de Modesto y ahí les daré más información y recuerden que todos los tutoriales comprados son subidos a mi canal de YouTube y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso comenzamos con el tutorial la primera parte de la melodía se está vamos a estar usando el registro clarinete en un acordeón de cinco registros pero si tu acordeón no tiene registro no te preocupes si empezamos aquí última vez más despacio debe de sonar así y ahora vamos a cambiar al registro violín que es el sonido regular del acordeón y vamos a hacer esta parte empezamos aquí empezamos aquí de nuevo debe de sonar así y luego sigue esta parte y luego sigue esta parte de nuevo de nuevo de nuevo última vez más despacio debe de sonar así y eso es todo para el tutorial ya cuando tenga la canción aprendida debe de sonar así y para los adornos solamente lleva tres adornos que se repiten en toda la canción y para los adornos solamente lleva tres adornos que se repiten en toda la canción la canción el primero es este de nuevo de nuevo última vez y debe de sonar así y debe de sonar así y y y y luego el último arreglo para primera es este todo de nuevo y y de nuevo Gracias por ver el video